Señores, este país se pone cada día más sorprendente. No sé si ustedes escucharon una noticia de una pareja de cristianos quienes primero al parecer desaparecieron o los secuestraron y luego le quitaron la vida. Y yo estaba viendo, pero me llamó la atención antes de comenzar el programa. No tengo tantas informaciones para pasarse la hora, pero sí vi a Tolentino tratar el tema. Y la causa, señores, de la muerte principalmente del joven, era porque el joven tenía un canal de YouTube, oigan bien, el joven tenía un canal de YouTube y estaba llegando a los 40 mil seguidores. Y entonces, como es el único cristiano que al parecer tenía la posibilidad de conseguir la placa, la placa que yo tengo, o sea, una placa de 100 mil seguidores, parece que por eso se lo lambieron, que ese joven supuestamente no podía ser el primer YouTuber cristiano en conseguir la placa, para que sepan eso. Yo más adelante les daré detalles con respecto a ese tema. Miren, en el día de ayer, ustedes saben que tenemos un canciller que es un traidor, primero hizo unas negociaciones con Artí, en el cual ni siquiera el gobierno dominicano, digo, nadie sabe si tenía conocimiento o no, porque ellos son canchanchanes. Ellos son canchanchanes. Miren, ese señor, mírenlo ahí, deberían verlo cancelado ya, quitarlo del puesto, porque él no defiende a nosotros como dominicanos, a mí no me representa como dominicano. Comprende, después de sus negociaciones, oigan lo que dice, canciller ante el Senado, eso fue en el día de ayer, dice, ahora nos queda unificar criterio en área del interés nacional. Eso fue después de, después de cometer el error. Comprende, pero hay otro detalle que yo lo mencioné en su momento, y es, señores, que donde está, donde se está construyendo el muro fronterizo, dejaron muchísimo terreno para aquel lado, para ti. O sea, que el muro no se está construyendo en la misma frontera, para que sepan eso, el muro se está construyendo más para acá, dejaron muchísimo terreno para aquel lado. No sé cuál fue su intención, ojalá, ojalá y que los artianos luego no lo ocupen ese terreno. Ojalá que no. Entonces, yo, yo le tengo por acá, miren. Señora, la gente que está llegando ahora, que no se haya suscrito al canal, que lo hagan, que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y también, denle me gusta, si le gusta nuestro contenido. Porque no quiero que se me vaya a olvidar. Miren, este editado. Miren ese editado que yo lo tengo ahí, señores, miren. Ese editado. Yo cogí mucha lucha para conseguir ese editado. Y entiendo que es importante, pero muy importante. Por eso lo tengo en la descripción de esta transmisión. Y a partir de ahora estará en la descripción de todos los videos, señores. Miren, esa es un editado de todas las delegaciones de la Administradora de Sociedad Sociales. O de todas las oficinas en cada punto del país. Mirenlo ahí. Dice, atención, participantes, supérate. Azua, Barruco, Barahona, Dajabón, Duarte, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Independencia, Monte Plata, Monseñor Noel, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Samaná, San Cristóbal. Santiago, Santiago, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa y Valverde. Ahí están todas las que son, señores. Ahí están todas las que son. ¿Por qué yo traje ese editado? Bueno, porque como ustedes ya sabrán, hay muchas personas que tienen su tarjeta que están de cambio. Otro han solicitado el reemplazo de su tarjeta. Y todavía no se la han entregado. ¿Cómo usted se va a dar cuenta dónde está su tarjeta? En caso de que cuando lleguen los operativos que estamos esperando, que pronto, y ojalá que en este mismo mes, vengan operativos de cambio de tarjeta de banda a Chim. Pero es más fácil cuando usted tiene algún inconveniente, dirigirse a su oficina más cercana o hacer una llamada y así evitarse el viaje. A verla a ti, gastar menos tiempo y menos dinero. Yo siempre trato de mejorar la vida a ustedes. Entonces, la descripción de este video está, es editado. Y lo voy a dejar en todo lo directo. Es editado. Ahí están. La dirección de toda la oficina a nivel nacional. Pero también están los números de teléfono y correo de todas las oficinas. Yo espero que les sirva de mucho, es editado. Pero, ustedes saben que a veces, yo tengo una información de ahí. Bueno, pero primero, yo le voy a poner, yo le voy a poner un audio de el director del ITIN Diario con respecto a, ustedes saben que anoche yo le mencioné los seis niños que aparecieron en la puerta de un, en la puerta de un cementerio, ¿verdad? O sea, seis cadáveres. Voy a poner una nota sobre eso, escuchen. Listín Diario presenta el editorial del director. Jueves 5 de octubre, tirados como basura. La aparición de seis cadáveres de niños recién nacidos frente al cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Oeste, envueltos en una funda de basura, ha conmocionado a la sociedad. ¿Cómo es posible tanto irrespeto a la dignidad humana, aún tratándose de personas fallecidas, que un hospital y una funeraria hayan incurrido en un procedimiento poco riguroso para ejecutar el ritual del entierro, sea de fetos o de niños ya nacidos, revela el sesgo despreciativo que se ha evidenciado en este caso. Los dos principales responsables de la cadena, el hospital y la funeraria, se daban ahora las manos como pilatos para desentenderse aún más de un procedimiento en el cual ambos fallaron. No hubo presencia o información a los parientes de los neonatos sobre el entierro y para colmo, ahora se dice que la funeraria dejó en manos de un zacateca esa misión. ¿Por qué entonces aparecieron enfundados como basura y no en pequeños ataúdes a las orillas del cementerio? Si se hubieran considerado restos quirúrgicos, que no parece que sea el caso actual, hay un procedimiento que indica cremación y entierro en una fosa común. Debe existir por lo menos certificado de defunción con su respectiva causa y cumplirse un tiempo de 24 horas mínimo antes de proceder a la sepultura con el debido respeto y sentido humanitario, porque no eran animales realengos ni desechos callejeros. Este episodio ha sacudido los sentimientos de una sociedad que día a día contempla el progresivo avance de una cultura del maltrato, el atropello y el respeto a los valores humanos y morales, siendo el de la dignidad una de sus víctimas favoritas. Este ha sido nuestro editorial. Bueno, ya ustedes pudieron escuchar. A mí me gusta de vez en cuando alguno tema de análisis que pone siempre el editorial del director de Listín Diario, por eso se lo puse con respecto a ese tema, señores. Aquí las instituciones las instituciones aquí no sirven. Entonces, señores, miren, anoche tengo un tema aquí de ayudas sociales pero primero ustedes saben que en el día de ayer ayer yo les comenté con respecto a un fraude que se dilumbra en las elecciones no voy a hablar de política pero tengo que presentarles información un fraude que se dilumbra en las elecciones internas del PRM y ustedes saben que yo no hablo sin evidencia, ¿verdad? solamente les voy a mostrar unos detalles y más adelante cuando haya más informaciones les seguiré pasando. Miren, eso fue Alicia Ortega dice cerca o antes déme explicarles una hora antes de que el presidente hablara hablara una hora antes señores de que el presidente hablara ya que prácticamente habían terminado las las elecciones internas miren miren lo que publica Nuria Pierre dice cerca de 500 mil personas han votado hasta el momento en la primaria del PRM una hora antes de que ya se había terminado prácticamente el conteo y ya solamente estaban esperando los últimos datos una hora antes habían votado una una 500 mil personas y déjeme decirle que luego una hora después la aumentaron o sea una hora después una hora después presentaron que votaron ser cienta mil personas más de ese primer conteo estaríamos hablando de más de un millón de votos por todo pero en una hora señores en una hora no votan se sientan si casi todo el día se tomaron para votar esas 500 mil personas como puede ser posible que una hora después entonces hayan votado 60 mil personas más lo vamos a dejar aquí porque yo sé que ustedes en otros medios van a escuchar hablar de este tema pero además nosotros a medida de que vayan avanzando las investigaciones también les daremos detalles miren sobre el bono navideño porque yo veo que ya me están escribiendo ustedes saben que en el día de ayer yo hice un comentario con respecto al bono navideño que van a cambiar la forma de pago para este 2023 y que serán dos millones de beneficiarios déjenme decirles que ya comenzaron a escribirme ya comenzaron a escribirme diciéndome que quieren un bono de eso pero también comenzaron a escribirme preguntándome cómo se verifican señores eso es en diciembre que ese bono navideño para diciembre ustedes saben que esas entregas comienzan después del 15 de diciembre siempre comprende no comiencen a escribirme con respecto a ese tema si ustedes quieren detalle ustedes saben que todavía eso es en noviembre estamos en octubre ya estamos en navidad señores desde que entramos en octubre ya estamos en navidad valga la redundancia entonces en octubre digo en noviembre ya se comienza a hablar del tema de los bonos así que no nos vamos a desesperar mire desde que yo hablé de navidad desde que hablé de navidad como que el corazón me hizo así como que se me puso alegre ese ustedes saben muy bien que ese es el mes más alegre que tiene el año y me gusta por la temperatura la temperatura baja a mí me encanta el frío mí me hagan la temperatura